El Cabildo acogió la presentación de la Semana de la Astrofísica de la Gomera. El evento se desarrollará en San Sebastián desde el día 11 hasta el 15 de septiembre. Es una magnífica oportunidad para que señalemos desde el punto de vista institucional que es la primera vez que tiene lugar en la isla de la Gomera un congreso internacional de astrofísica con la implicación indudablemente de mucho interés del Instituto Astrofísica de Canarias y eso tiene una gran importancia para nosotros. Una iniciativa importantísima que como digo coloca al municipio de San Sebastián y por supuesto a la isla, como bien ha dicho el presidente, en el foco del interés dentro del mundo de la astronomía con estas conferencias y los debates que se van a crear con los diferentes especialistas. Siempre pensamos que la Gomera en un sitio fantástico parece una conferencia y bueno, la respuesta que hemos tenido de todos los ponentes así lo certifica. Tenemos un elenco de ponentes muy importantes venidos de lugares tan remotos como Japón, Australia, muchos países de Europa y sin duda, aparte del tema científico que ahora os comento brevemente, una de las cosas que más les he llamado la atención es poder venir aquí a la Gomera y visitar la isla sin ninguna duda además. Luego vamos a hacer una segunda actividad que va a ser el sábado 16 de septiembre y va a ser unas observaciones astronómicas con unos telescopios que traemos desde el Instituto, chiquititos pero que vamos a ver cosas muy interesantes. Va a ser a partir de las 9 de la noche, el sábado 16, en la playa de la Cueva y bueno, ahí estaremos algunos miembros del Instituto para enseñar el cielo que tenemos aquí en Canarias, que es precioso, y para contestar cualquier pregunta que tenga cualquier persona que se acerque allí. Yo creo que va a estar muy bien. 65 expertos llegados de todo el mundo asistirán a este evento organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, que contará también con la colaboración del Cabildo Insular y del Ayuntamiento de San Sebastián. Un poco...